Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, estamos en el Estadio Carlos V, juega Flandria en este domingo de fútbol, por la fecha 4 de la primera B, para conservar el invicto ante el ascendido Santelmo, ya está el candombero sobre el terreno de juego, como siempre lo vivís a través de Pares TV, el canal 30 de la TDA y en la web paresTV.com.ar, ahora también desde tu celular o tablet en Pares TV Portable, con el trabajo de Ariel Senestro, los comentarios de Luca de Jesús, mi nombre es Alejandro Schiafino, esperamos por Flandria, ya está la terna arbitral también sobre el rectángulo, pleno sol en este domingo que invita, porque el terreno luce muy bien, porque hay un vientito que refresca y porque los números de Flandria jugando aquí lo avalan. Ya le ganó a Tristán Suárez y a Platense, por la mínima diferencia, en este momento pisa el terreno de juego, el club social y deportivo Flandria, encabezado por Leonardo Grifo. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes para todos. Flandria que con el ingreso de Escuredo intentará tener un poco más la pelota y ser dueño del partido, algo que no ocurrió en el primer tiempo contra Platense. Arrancará atacando el Canario hacia el círculo criollo Martín Fierro, en marcha el partido, ya están jugando el Canario y el Candombero, Goñi la dejó a la derecha para Juan... Cuatro camisetas amarillas en el área, la va a meter de zurda Goñi... ¡Tarrandazo! La despejó justito el hombre de Santelmo, era Correa. Mirá qué cabeceadores tiene Flandria, la va a meter finalmente como siempre el zurdo, ¡está! ¡Ah! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Pablo Bueno! ¡Se zambulló! Veremos qué nos depara estos segundos, 45 minutos. Movieron Oviedo y segundo, en marcha el complemento entre... Camacho se sumó a Musón, a Riveros y a Bueno. Escuredo fuera del área como para picar hacia ella. ¿Quién va? Para mí va el arco. Goñi al arco, un desvío... ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí quería Goñi, caía, no había falta, se la lleva Leiva, que sigue ahí, dice el pito. Se viene Leiva, Leiva le dio al arco. Este sí le pegó bastante bien. Alejandro González. Lo complicó González, se la llevó Leiva, lo complicó González a Musón. Se viene Leiva, por el medio Oviedo, Leiva mano a mano, Musón cruzó, Grifo evitó el córner. No, de todos modos se estiró de esquina. No va a meter de zurda Maxi Badel, por atrás lo veo libre a Ruano. El centro viene, está de Tomaso también. Aquí Ruano muy libre, Ruano por bajo. Se lo perdió increíblemente Julián Fernández. Camacho arriba, Ruano, Riveros. Póngale al pie, al piso, Williams. González para Williams. Y mira si va como enganche Riveros. Ya lo ha hecho. Se viene Riveros solito, bueno. La pelota para Pablo, le pasó Bellone. Gire Pablo, está Bellone. Pelota para Mauro, la metió de revés. Despejó bien y le queda González. La tiene Goñi. La aguanta Agustín. La pisa Goñi. Salga para atrás. Ahí está. Pelota para Camacho. Métala que hay tres. Viene González. Tres de Flandry esperan. Viene el centro del perro. Irá bueno. ¡Qué besazo! Se lo perdió Bellone. Nunca hicieron algo distinto que no sea meter el centro de primera. Ahí va. González. La mete el perro. ¡Está bueno! Tapó el arquero. ¡Qué poquito Telmo! Arribirá Zárate a poner el cuerpo. Le puso bien. Le quedó bueno. ¡Está bueno! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pablo! Agustín Goñi. A ver si dibuja algo en el final. Agustín no tuvo un buen partido, pero... Pasa Agustín. Vamos Agustín. Tiró la personal y pasó. Y puede ser un golazo. Se viene Goñi. Puede ser. Goñi un enganche. Es un golazo. Goñi otro enganche más. ¡Penal! 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 Una apilada fenomenal de Goñi. Decíamos que puede lustrar, frotar la lámpara Goñi. Uno en el camino. Otro más. Otro más. Lo engancharon abajo. Comentarista. Penal para Flandria que lo quiere ganar. Cuando un jugador tiene un sello distinto, puede tener un partido pésimo. Inspirarse en una sola jugada de 90 minutos y cambiar la historia. Ese es Agustín Goñi un jugador de otra clase que no estaba jugando para nada bien. Que arrancó por izquierda a dejar desparramados jugadores del Santelmo. Y cuando en el área todo es un poco más caliente, se tomó un segundo de más. Con frialdad. Un enganche para dejar a un defensor en el piso. Otro enganche más. Y ahí recibió la infracción. Un jugadón del número 10. ¿Será cargo de un remate? No, se la deja el perrito González finalmente. Se adelanta González. Ahí va Gonzalito al arco. Gol. 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 Gol de Flandria. Lo hizo Alejandro González. Abrió el pie derecho. La clavó al sector izquierdo. Llegó a rozar Lanchoverri. Pero lo gana Flandria. Lo hizo Gonzalito. Lo hizo Alejandro González. En 40 y algo más. Flandria 1. Santelmo 0. Podemos decir que la mitad fue de Goñi. Diego Sosa está entre los centrales y Altuna. Como para que estos pelotazos no puedan lastimar. Ganó Camacho. Le queda Altuna. Lo tiene cerquita Sosa. Prefiere jugar hacia arriba. Metiendo este pelotazo para Zarate. Que va a ir a exigir. Con Wagner y Ancho Berri. Final. Final. Final del partido triunfo de Flandria. Otro más. Otro por la mínima. En casa. Con un penal de Alejandro González. Después de una formidable jugada de Goñi. Infracción sobre el 10. González cambió el penal por gol. Flandria lo ganó 1 a 0. A los 40 del segundo tiempo. Fue la única emoción del partido. Flandria volvió a ganar. 3 de 3 como local en este campeonato. Tiene 9 puntos. Se mete bien arriba. Y se lleva el aplauso de su gente. Volvió la época de Felipe de la Riva. Aparecería en Flandria. Un equipo sólido en la defensa. Y que de alguna u otra manera. Siempre se las ingenia para sacar una mínima diferencia. Aguantar el resultado. Y continuar. Sumando en esta fortaleza que tiene el Canario en el Carlos Quinto. Nueva victoria en este escenario. La tercera de este torneo de transición. Flandria se acerca a los puestos de arriba. Delatar a la primera B. Juego lo hecho en el segundo tiempo sobre todo. Parecería justa la victoria para el equipo de Jauregui. La celebración bien de cerca a través del trabajo también allí abajo de Juan y Gómez Pecio. Flandria festejando el triunfo. Lo viviste como siempre. A través de Pares TV. El canal de Luján. Ahora también en tu dispositivo móvil. Con Pares TV Portable. El trabajo de Ariel Senestro. Juan y Gómez Pecio. Los comentarios de Luca de Jesús. Mi nombre es Alejandro Echiafino. Victoria de Flandria que festeja y se mete bien arriba. Nosotros nos vamos. Será hasta el próximo partido de Flandria.